Hoy termina nuestro amor, olvida ya el error de todo clavor No lo puedo comprender, si todo mi amor te di, no se que faltó Que te vaya bien mi amor, que te haga feliz a ti y a tu corazón Que tonto que tonto fui, cree que tu podrias ser mi mujer Lo acepto, ya tienes un nuevo amor Dale, dale al corazón, de tanto que te quiero yo Que seas feliz, 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 feliz mi amor Sintiéndolo en el alma, hay que reconocer Que nuestro amor se acaba, y que no hay nada que hacer No digas fue mi culpa, porque eso no es verdad Tu sabes que me amaste, como se tiene que amar Gracias de verdad, por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez, por haber amado tanto Por haber vivido dando, lo mejor de lo mejor Por favor, un minuto de silencio Por nuestro amor Sintiéndolo en el alma, te debo suplicar Que sigas tu camino, que sigas tu camino Y nunca mires hacia atrás Y si algún día oyes, que yo te busco Di, que tu no me conoces, que yo jamás existí Gracias de verdad, por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez, por haber amado tanto Gracias otra vez, por venir a darme vida Por cerrarme cada herida, por apagarme la sed Gracias de verdad, por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez, por haber amado tanto Por haber vivido dando, lo mejor de lo mejor Por favor, un minuto de silencio Por nuestro amor Gracias otra vez, por haber amado tanto Gracias otra vez, por haber amado tanto